hola y bienvenido a este vídeo que es sobre un tema muy 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 interesante desarrollar la confianza en sí de su hijo soy jen soy coach escolar y para los padres y los ayudó a hacer que sus hijos estudien bien en la escuela y tengan éxito en su vida cómo se puede desarrollar la confianza en sí de su hijo primero en saber tener una buena dosis de protección saber proteger a su hijo pero no sobre proteger así que esta sobre protección lleva al niño a no tener confianza en sí por ejemplo cuando usted camina con él en la calle y le dice no camines por acá que hay coches no camines por acá porque te puedes caer no hagas eso porque te puede pasar esto te puedes quemar lo que pasa es que con tantos reproches tantas cosas que tienen un buen propósito un buen un objetivo positivo se transforman en algo muy negativo el niño ya no tiene más confianza en sí porque está siempre esperando a los padres que le digan lo que tiene que hacer está siempre esperando que le digan que has hecho mal esto y no sé no va hacia la aventura no no se arriesga mucho y esto pasa que el niño tampoco se va a arriesgar mucho en sus estudios tampoco va a hacer va a ir sobre todo a lo que siempre lo que sabe mucho y no 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 va a ir a lo que no sabe o sea va a seguir estudiando lo que ya sabe pero si le dices ve a averiguar esto que aunque no esté en el manual no lo va a hacer así que hay que saber desarrollar la confianza en sí de su hijo sobre todo sabiendo manejar su actitud ansiosa o sea el problema mayor es saber manejarse a sí mismo su actitud de amor inmenso que tiene al hijo y esta actitud ansiosa de que siempre le puede pasar algo hay que saber controlarlo así que este es el vídeo de cómo desarrollar la confianza en sí de su hijo espero que sepan proteger a su hijo pero no sobreprotegerlo le deseo un buen día y espero que hagan caso a este vídeo